hola hola que tal amigos cómo están nuevamente con pasos bienvenidos a este nuevo vídeo como ustedes lo ven estamos con una serie de carros eléctricos espectaculares que vamos a disfrutar en un evento el próximo 23 de septiembre nos invitamos para que vean estos carros que tenemos acá señores tenemos BMW i3 tenemos Twizy por supuesto tenemos patineta eléctricas tenemos motos eléctricas tenemos un cuadriciclo chéverísimo que vamos a ver próximamente en nuestro canal y también tenemos carros de combustión convertidos a 100% eléctricos interesantísimo todo lo que vamos a tener en el próximo evento que es liderado por el ingeniero ahí les dejo el link de su canal instagram youtube para que nos sigan y no olviden que con nosotros pueden ustedes seguir este evento que vamos a tener el próximo 23 de septiembre por lo tanto los invitamos a todos los carros eléctricos cualquiera que sea la marca a que participen del evento próximamente les estaremos dando a ustedes toda la información y los detalles para que se puedan inscribir y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video